Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo estoy muy contento que estoy aquí en el bello Puerto Vallarta disfrutando de esta hermosa playa. Y hoy vamos a tener una reseña. Seguimos en la campaña Amándote México y por eso vamos a hacer la reseña del famoso e internacionalmente conocido Triple Play de Aturrent Maduro. Así que no te lo pierdas y comencemos. Ok amigos, pues ya regresamos. Ya me fumé el primer tercio y definitivamente este puro es una de las referencias que más me gusta de Aturrent. Es un puro que tiene mucha estructura desde que se enciende. Obviamente la construcción, como ya lo he dicho en varias ocasiones, es extraordinaria. El tiro es muy equilibrado, la ceniza es bastante compacta. Yo en playa siempre trato de retirar la ceniza de una forma más constante, ya que como hay mucha corriente de viento, pues puede estarse volando por todos lados. Entonces, la verdad el puro es muy franco aromáticamente, inmediatamente te avienta todos tus aromas tostados que son bien intensos como café, pan tostado, también mucho cacao. Es un puro que tiene una estructura evolutiva interesante. Pienso que en el segundo tercio el ponch va a ser más fuerte. Esta es una fortaleza media fuerte, por lo cual, aguas, hay que iniciar con calma. Recuerden siempre oxigenarse ustedes para tratar de evitar que la fortaleza les pegue. Entonces, pues el primer tercio vamos muy felices, muy contentos, con un calorcito bastante rico. Se antoja echar el purito y aquí estamos felices con este gran formato de A2RENT que se llama Triple Play. Y vamos a seguir con el segundo tercio, así que no se despeguen. Ok, amigos, ya regresamos. Definitivamente es una de las líneas que más me gusta de A2RENT porque es una línea bien estructurada. Los aromas son bien intensos, son muy francos, la fortaleza es media fuerte, así que les recomiendo que no se lo fumen antes de una comida bien condimentada porque es un puro que sí te puede dar una sensación bastante intensa en su fortaleza. No es completamente fuerte, pero sí la sensación puede ser bastante intensa, por lo cual les recomiendo que hayan comido bastante bien. Es un puro que tiene una estructura aromática bien bonita, bien interesante. A mí me gustan mucho este tipo de aromas, que tiene chocolate amargo, pimienta negra molida, tiene café tostado, tiene pan tostado. Es una integración bien interesante en el ejercicio, pero tiene un sutil sabor dulce, ya que la capa es un negro San Andrés, el capote es Connecticut y toda la ligada es Nicaragua, Honduras y San Andrés Maduro. Por eso es que le llaman Triple Play Maduro, porque trae estos tabacos maduros en su integración y eso hace que este tenga este tipo de estructura aromática. Es un puro bastante rico, la construcción es extraordinaria. Les platico, en las playas al haber más oxigenación, la combustión de los puros es más rápida. También existe más viento, por lo cual hace que se prenda mucho más rápido, por lo cual yo les recomendaría estos formatos, como el que estoy fumando en este caso, es un toro, que quiere decir que son 152 milímetros de largo por un ring 54. Entonces, las fumadas, para que no se les haga como tan cortas, por la combustión más ágil que va a tener en este tipo de condiciones climáticas, podría ser que un formato un poquito más largo y grueso les pueda ayudar a que les dé la continuidad a la fumada. Es un puro que les pueda acompañar perfectamente toda su tarde y podrían acompañarlo con un ron añejo. Creo que les quedaría extraordinario el hecho de la integración de estos dulzores y estos aromas complejos que podrían hacer una extraordinaria experiencia. Pero también creo que podrían tomarse un cóctel como un Bloody Mary, que les podría ayudar mucho por la densidad del líquido, por las características de los condimentos que se le echa y entonces le va a dar una estructura bien bonita y muy divertida en relación a la fumada, si están en un caso como en un ambiente muchísimo más cálido como es en este momento. Entonces, es un puro que de verdad en su construcción, nada que decir, completamente perfecta, el tiro es extraordinario, la quemada es pareja, hay que corregir un poco, pero es más por el clima en el que estoy, que hay mucho viento y eso hace que a veces las fumadas tengan que corregirse, pero nada que sea realmente significativo o que vaya a modificar la fumada. Les recuerdo que seguimos en la campaña Amándote México, en la que ganas un viaje todo pagado a San Andrés Tuxtla, Veracruz, para conocer la finca de Te Amos Cigars, tener una experiencia en el campo, tener conocer una fábrica, hacer tu propio puro. Va a ser una dinámica bien bonita de unos días en las que podrás visitarla. Yo voy a acompañar a los ganadores o al ganador a esta dinámica y haremos un video para YouTube en el que podrás participar también para que podamos vivir juntos esta experiencia. Así que no te lo pierdas, cada vez hay menos tiempo. Acuérdense que el último día es el 11 de septiembre, subiendo una foto a tus redes sociales con algo representativo mexicano y un puro de la línea Marcas Te Amo. Quedas para participar y tener muchos likes. No olvides poner el hashtag Amándote México, etiquetarme a mí y a Te Amos Cigars para que podamos ir monitoreando las fotografías. Y de verdad, yo creo que este puro va a ser un puro que vas a requerir tener en tu humidor conforme vayas agarrando más experiencia y vayas entendiendo las fortalezas y esta complejidad aromática en estos puros. Pues vosotros ya vamos a terminar el segundo tercio y no puedo dejar más que de agradecerles que vean los contenidos, el que sigan viendo el canal, suscribirse al canal, compartir el video, dar me gusta y seguir mis redes sociales como es en Instagram, Cigar Businessman y en Facebook como Héctor David Sommelier. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente reseña.